¿Has soñado con bebés? ¿Quieres saber qué significa? Pues en este corto video te lo voy a explicar. ¿Qué significa soñar con bebés? Los bebés en los sueños a menudo simbolizan la inocencia, la pureza, la vulnerabilidad y la dependencia. Pueden representar una parte de uno mismo, un aspecto de la vida que se está desarrollando o renaciendo. Soñar con bebés también puede representar una idea o proyecto nuevo que está comenzando. En el contexto de la psicología, los bebés pueden simbolizar el ego o el yo, ya que son dependientes y necesitan cuidado y protección. Dado que los sueños son simbólicos, un bebé es algo que requiere compromiso y atención de tu parte. Tal vez este sueño podría predecir un cambio importante y emocionante en tu vida. Además, soñar con bebés también representa una búsqueda por estabilidad y seguridad. Tal vez sientes que estás en medio de algo y te gustaría que alguien más te acompañara y te brindara soporte con el fin de que las cosas salgan como quieres en vez de dejarlo todo a su manera. Y para terminar, el bebé en un sueño puede simbolizar la perfección a la atención y al detalle. Algo que requiere de tu atención para que salga adelante de manera perfecta. ¿Quieres saber más sobre el significado esotérico y psicológico de tus sueños? Entonces dale me gusta a este video, compártelo con quienes les pueda interesarle y sígueme para saber más sobre este misterioso mundo.